La revista Time califica a Petro de populista pero en la tergiversa para echarse flores. El presidente de Colombia hizo gala de la egolatría que lo caracteriza sacando pecho por una entrevista que concedió recientemente al semanario estadounidense. Gustavo Petro se dieron elogios este viernes 15 de diciembre de 2023 a recordar la nota periodística que le hizo la revista Time en Emiratos Árabes durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. El artículo se tituló ¿Por qué el presidente de Colombia está decidido a deshacerse de la riqueza petrolera del país? y tenía una particular definición del líder del pacto histórico. En muchos sentidos Petro es una figura única, a pesar de su agenda populista, dice el escrito en uno de sus fragmentos. Luego la idea se complementa con la siguiente atribución. Habla más como un filósofo economista que como un agitador. En ese sentido, el jefe de estado tomó estas palabras para darse brillo con uno de sus singulares trinos dedicados a sí mismo. El presidente de Colombia rescató la parte en la que el medio de comunicación norteamericano se refiere a la forma en la que el gobernante se expresa, no a cómo actúa. Pero este acomodó el concepto a su favor. Habla más como un filósofo economista que como un agitador apuntó el semanario. Finalmente el mandatario se indicó otra virtud, que en la nota de Time no se le adjudicó. Soy más bien un transformador.